Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa más que palabras en el que les contamos a través de entrevistas institucionales, sociales y culturales toda la actualidad de nuestro territorio, de nuestras tres comarcas, de Landévalo, La Sierra y La Cuenca Minera. Hoy concretamente nos acompaña el alcalde de Aroche, Antonio Muñiz, para contarnos cómo se ha vivido y cómo se está viviendo la situación generada por el COVID-19 en la localidad serrana. Muy buenas, bienvenidas, Antonio. Hola, muy buenas. Bueno, Antonio, ¿cómo ha sido para la población arochena vivir esta situación excepcional en el municipio? Supongo que como para el resto de la población, de todos los pueblos y demás, bueno, una situación difícil, absolutamente nueva y novedosa y, por tanto, cargada de incertidumbres, de situaciones que nos provocan muchísimas dudas y muchísima angustia y ansiedad, porque al final todo esto es, como digo, tremendamente nuevo, desconocido para la mayoría, bueno, para todos. Hubo personas muy mayores que vivieron otras circunstancias dificilísimas, pero digamos que fueron distintas también. En definitiva, es un momento muy complicado, lo que, bueno, estamos sobrellevando, creo, con bastante fortaleza y bastante integridad. Antonio, recordamos que en Aroche se vivía un caso positivo por COVID-19. ¿Cómo actuaste desde el ayuntamiento? ¿Qué protocolo se ha seguido en todo momento? Nosotros, desde el primer momento, siguiendo también las indicaciones que nos daban desde la propia Junta de Andalucía y desde el Gobierno de la Nación, constituimos una plataforma local de seguimiento del COVID-19, donde estábamos integrados nosotros desde el ayuntamiento, que coordinábamos un poquito esa comisión, y también había responsables sanitarios y miembros de guardia civil, responsables de seguridad. Entre todos, bueno, pues hemos ido diseñando las distintas actuaciones, hemos ido coordinando de manera muy dialogada todas las incidencias que se han podido suceder y hemos tratado de ir acomodando las actuaciones a las distintas circunstancias que había. Yo creo que al final todo ha discurrido bastante bien. En Aroche, en ese sentido, creo que ha sido un pueblo que hemos estado bastante tranquilos. Aunque al principio tuvimos el mal trago de pasar por el hecho de que uno de nuestros vecinos fuera positivo. Fue positivo porque era trabajador de la residencia de mayores de Aracena y allí ya sabemos que hubo un foco de COVID-19 y ahí hubo personas de otros sitios como este muchacho, como Sebastián, que importó el contagio. Pero bueno, fue algo puntual. Él y su familia lo hicieron magníficamente. Todo quedó reducido al espacio de esa persona y hasta a fecha de hoy no hay constancia de que haya habido otro positivo activo. Personalmente, Antonio, desde las redes sociales, tu cuenta ha estado muy activa en estos días, en estos meses, comentando cómo iba siendo la situación, explicándole a los vecinos también lo que había que hacer en cada momento y lo que existían las autoridades sanitarias. Efectivamente, en estos últimos días quizá menos, porque bueno, todo se ha venido, digamos que ha habido un cambio importante en estos últimos días, semanas incluso, respecto a que nos hemos ido incorporando a las sucesivas fases de desescalada que estaban planteadas por el gobierno, pero inicialmente sí, bueno, pensábamos que tener una participación muy directa a través de discursos grabados caseramente en redes sociales y donde la gente, pues, en lugar de escribirlo y que fuera leído, pues, explicado, tratando de llegar al máximo de personas posible, pues, bueno, tratábamos de calmar un poquito a todo el mundo, al mayor número de personas posible, de transmitir tranquilidad, de hacer recomendaciones que fueran seguidas por el mayor número de personas posible, no sé, en definitiva de tratar de estar un poquito más cerca de todo el mundo que podía tener dudas respecto a esto que, bueno, que era tan distinto a lo que hasta entonces había sido nuestra vida, ¿no? Se trataba de estar muy presente, yo creo que fueron, si no me equivoco, creo que fueron siete apariciones las que hicimos de aproximadamente cinco minutos, cada una, y en cada momento, pues, íbamos comunicando las novedades que se iban produciendo, las decisiones que se iban tomando y las recomendaciones que hacían respecto a cómo actuar y cómo comportarse, ¿no? Pienso que ha funcionado bien, que la gente lo ha agradecido y que ha habido una, bueno, pues, no sé, algo así como una guía respecto a, una guía individual respecto a cómo actuar, ¿no?, en concreto en el pueblo de Aroche, porque también queríamos trasladar la, o que era información, que había mucha a través de televisión y de medios de comunicación, información de tipo general o de carácter nacional, pues, trasladarlo específicamente a nuestro ámbito, a nuestro pueblo, a Aroche, ¿no? Y entonces ahí, pues, donde nosotros tratábamos de hacer un esfuerzo, un poquito como de traducción de todo eso, para que, bueno, tuviéramos más claro un poquito cómo comportarnos. Si no se podía caminar por determinados lugares, pues, especificábamos el nombre de esos sitios. Si había que hacerlo por determinados caminos y tal, bueno, cuando llegó la fase de los paseos, pues, indicábamos qué sitios, ¿no? Era un poquito eso, ¿no? Es cierto que hace ya un tiempo que no damos estas explicaciones. Tampoco pensamos que sea prudente estar continuamente teniendo presencia cuando ya la información es suficiente con la que hay y, en ese sentido, hemos bajado un poquito el nivel de apariciones. Y, bueno, y nos congratulamos un poquito también de que no hay nuevos contagios y de que todo parece que discurre con bastante normalidad. Antonio, además, casi al principio de que se decretase el estado de alarma, el ayuntamiento puso en marcha a una serie de personas, ¿no?, para crear mascarillas y repartirlas a toda la población aroxena. ¿Cómo se desarrolló ese trabajo? Tomamos diferentes medidas. Bueno, una afuela de que son medidas que se han hecho prácticamente después, en un momento o en otro, un poquito antes uno o un poquito después otros, pero que se han hecho prácticamente en todos los pueblos. El tema de las desinfectaciones de los distintos lugares que todavía, efectivamente, seguimos haciendo, los más transitados. El tema de las mascarillas, cuando había tantísimo desabastecimiento de mascarillas, ya hoy, por suerte, no lo hay tanto. Bueno, pues también nosotros procuramos de crear esta iniciativa para que la gente, al menos, tuviera una mascarilla personal que fuera reutilizable. Y ahí contamos con la colaboración de un número, bueno, casi una treintena de costueras y colaboradores del pueblo. Nosotros pusimos un poquito, bueno, por lo que era la coordinación y la compra de los materiales. No sé, tratamos de poner distintas medidas que yo también en aquel momento valoraba muy positivamente, no solamente por lo que era la medida en sí misma, ¿no?, incluso a toro pasado también creo que tenía su importancia. En aquel momento de confinamiento en el que todo el mundo estábamos metidos en casa y, bueno, la mente estaba muy desocupada para pensar de todo, pues también pensábamos que el hecho de estar ocupados en algo, pues era bueno, ¿no? Entonces, pues eso, tratábamos de buscar ocupaciones, preocupaciones distintas y en aquel momento yo creo que esto fue una actividad muy positiva que produjo la solidaridad y, no sé, y la sensación de que todos estamos en el mismo barco para vencer a algo que es enemigo de todos, ¿no?, que nos afecta a todos. Otra de las actividades que se ponían en marcha también a través de las redes sociales ha sido desde el área de deporte, se han creado distintos retos para los más pequeños, al igual que se hacía en el día de la Pascua, ¿no?, ese famoso día del voto para los niños. Sí, con los huevecitos de Pascua, de los más pequeñitos, lo que fueron cuentacuentos o lecturas por parte de nuestra monitora de teatro, de Felisa, muchas actividades de deporte por parte de nuestros propios monitores o de algunos monitores que habían sido nuestros, como Fufú Macías, por ejemplo, que lo hacía desde Sevilla, o gente del aula de música que todas las tardes a las ocho antes, bueno, a las siete y media, un poquito antes del aplauso que todo el mundo daba, pues salían un poquito a animar y a elevar el ánimo de todo el mundo, ¿no? Ese sentido justo ha sido continuo y constante, ¿no?, haciéndolo. No sé, no quiero ser de nadie para atrás porque fueron mucho las personas que altruistamente, pues, bueno, hacían cosas, mozo con el tamboril, mucha gente que hacía cosas, pensando en eso. Yo creo que el factor más importante de aquel momento, que quizá hoy lo recordemos en ese sentido como algo positivo, en su vertiente positiva, pues fue las ganas de poder ayudar, de poder ser útil a los demás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hubo colaboraciones muy bonitas y muy positivas. Esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, Antonio, también ha llevado a una crisis económica en muchas familias. Para ello, Aroche ha creado un fondo social de ayuda a estas familias. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese fondo social? Se está llevando, se está cometiendo. La verdad es que ha sido una iniciativa que al final estamos muy satisfechos. También hay que decir que, en justicia, lo que es la realidad social, socioeconómica de Aroche hoy, por suerte, bueno, la campaña de la recolección de la cereza y de la aranda nos ha dado la posibilidad de trabajar prácticamente a todas las familias, a todo el mundo. Y todo, bueno, es conocido por todos que no hay mejor política social, mejor ayuda social que el empleo. Y en ese sentido, pues ahora mismo en Aroche, bueno, hay un colchón de seguridad muy importante que protege la economía familiar prácticamente de todo el mundo. No obstante, nosotros desde el ayuntamiento lo que quisimos fue, sobre todo pensando en que podía haber personas individualmente o algunos sectores que se quedaran un poquito al margen, bueno, pues buscar una segunda red de protección y eso fue la constitución del fondo social. Participaron, bueno, participamos todos los miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento, la mayoría de los trabajadores municipales, personas anónimas o personas individualmente que quisieron colaborar, empresas, asociaciones, instituciones, hermandades. La verdad es que se volcó, el pueblo se ha volcado en dotar a ese fondo de cierta envergadura económica y que ahora mismo pues estamos poniendo en marcha, por suerte. Ya se han tomado algunas medidas, en concreto han ido encaminadas algunas de ellas a poder sufragar los gastos de los negocios y establecimientos que han estado cerrados y durante el periodo que han estado cerrados, pues por ejemplo, una ayuda para los gastos de las facturas de luz o las facturas de agua, de alquileres, también para las familias que han tenido más problemas en ese sentido, también para facturas en el mismo sentido o de la contribución de las viviendas, por ejemplo. También se han puesto en marcha ayudas al alquiler, a personas que tienen establecidas ayudas con la Junta de Andalucía al alquiler y que, bueno, tenían que poner al día esos alquileres para poder acceder a aquellas ayudas y ahí también nosotros, por ejemplo, a la manera de préstamos hemos activado el fondo. Se ha activado también con algunas asociaciones o colectivos que son especialmente vulnerables, como la asociación AMAR, por ejemplo. Bueno, pues también ahí hemos tratado de establecer puentes con ellos. No sé, ahora mismo están planteadas todas esas líneas de ayudas. También con el cole y con el instituto hemos planteado préstamos de equipos audiovisuales, sobre todo de pequeñas tablas para el seguimiento de las clases a través de Internet. No sé, hemos tratado de abrir un poco el campo de ese tipo, de esas ayudas sociales para que, bueno, revierta mucho en, digamos, en toda la sociedad, no solamente en aquellos sectores que tradicionalmente demandan ayudas, sino en aquellos otros que específicamente a causa del COVID pues han podido tener una necesidad. Entonces, yo creo que ha funcionado muy bien, creo que está funcionando muy bien. Todavía el fondo está activo, está funcionando. Hemos recibido, además, por suerte, la implementación a estas ayudas de un programa de empleo por parte de la Diputación de Huelva, que ha sido hasta hoy la única Administración que ha invertido en este sentido directamente de la mano de los ayuntamientos para poder poner en marcha planes de empleo que, bueno, también puedan aliviar un poquito la solución de aquellos que no han podido acceder a otro tipo de trabajo. En nuestro caso, bueno, quienes se han quedado fuera del arándano, que son pocos, pero bueno, que ayuda, de hecho, a que eso funcione. En definitiva, bueno, quedan todavía unos meses que hay que solucionar, que hay que solventar mientras la economía adquiere ritmo y envergadura, que parece que ya lo está haciendo, y que el fondo todavía tiene que seguir actuando. Creemos que ha sido una medida muy acertada, que ha funcionado muy bien y que activa la solidaridad de todo el pueblo. Antonio, nos hablabas anteriormente de los negocios locales, en concreto de los bares y restaurantes. ¿Cómo están viviendo esos negocios, daros este plan de desescalada? Yo pienso que la ayuda que se ha activado desde el gobierno autónomo, la mayoría son autónomos, y bueno, quizás algún otro ha podido acogerse a la figura de un ERTE o de otra figura de protección social de ese tipo, pero la mayoría, que son autónomos, efectivamente se han acogido las ayudas de autónomos, y en ese sentido, pues, bueno, ha habido una cobertura que al menos ha permitido a esta familia, bueno, sufragar los gastos mayores y mantener un mínimo de ingresos que les permitía un poquito, pues, no sé, estar un poquito cómodo mientras su negocio estaba cerrado, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, se han valorado las aperturas poquito a poco en función de las necesidades o de las posibilidades de cada negocio. Quienes tenían terrazas propias y demás, pues, no han dudado, ¿no? Es decir, han abierto con todas las medidas y ya, de alguna manera, pues, están cogiendo también ese ritmo de afluencia que requiere cada negocio por parte de sus clientes, ¿no? Otros muchos todavía están cerrados. También hay que pensar que desde el ayuntamiento hemos dado facilidades para que quienes tenían que sacar mesas a la calle, bueno, pues, si querían, pues, nosotros estábamos dispuestos a cederles espacios para que pudieran tener también mayor número de clientes atendidos, ¿no? Yo creo que poquito a poco se van incorporando. A fecha de hoy ya hay varios cerca de una escena que están abiertos y funcionando y poquito a poco ya, conforme vayamos avanzando en la fase de la desescalada, pues, yo creo que van a ir incorporándose los demás. Para la población arochena en general, ¿cómo está siendo este plan de desescalada? ¿Ha habido algún incidente? No, no, no. No ha habido incidente ninguno. Incluso este fin de semana pasado que hemos tenido, habríamos tenido en condiciones normales, lo que hubiera sido la romería de San Mamés. Bueno, pues, no sé, creo que la gente ha sido bastante responsable en líneas generales y que se han reunido, por supuesto, en círculos familiares o de amistad, pero no ha habido un uso del espacio público, digamos, preocupante o que haya necesitado la alarma de la Guardia Civil o nuestra, ¿no? Incluso es posible que haya habido algo, no lo afirmo tajantemente, pero a mí, al menos, no me ha llegado que haya sucedido nada extraordinario. Yo creo que la gente todavía, bueno, creo que ha estado muy concienciada de aquí para atrás y todavía, pues, bastante prudente respecto a salir de manera ya masiva, rompiendo un poquito lo que son las medidas de prevención y demás, ¿no? Que yo creo que, además, la gente lo hace correctamente. Creo que debemos de ser muy prudentes porque el virus todavía está aquí, todavía no hay una vacuna que pueda garantizarnos una garantía de preservación sanitaria potente, como sería una vacuna. Todavía no hay medicaciones que se hayan desarrollado de manera total, aunque parece que van avanzando. Entonces, todavía hay que ser muy prudentes con el virus y hay personas muy vulnerables, sobre todo los más mayores o aquellas que tienen algún tipo de dolencia y que deben de cuidarse mucho. Y los más jóvenes o los que están más fuertes de cara al virus también tienen la obligación de hacerlo porque en sus casas probablemente están en contacto con personas más mayores o con alguna fragilidad o vulnerabilidad. Y, bueno, también esto obliga un poquito a que todos seamos prudentes, ya digo, mientras no haya medidas sanitarias mucho más eficaces, ¿no? Por tanto, yo creo que la gente en Aroche lo está haciendo bastante bien, está siendo bastante responsable. Y yo, de verdad, doy las gracias a todo el mundo porque, bueno, doy las gracias a la mayoría de los arrochenos que han tomado en hacer esto de esta manera también porque es la mejor garantía y seguridad que tenemos de que no lo vamos a hacer mal, ¿no? En ese sentido, insistimos mucho en que, bueno, el uso de la mascarilla es fundamental. Si todo el mundo usa la mascarilla, el contagio se minimiza a porcentajes que creo que la televisión salió el otro día del, no sé, del cero coma y pico por cien. Es decir, si una persona que es positivo tiene mascarilla y sus interlocutores también la tienen, el porcentaje de contagio es del cero y pico por cien. Prácticamente imposible de que se produzca, ¿no? Por tanto, aunque resulte incómodo y ahora en verano más, la verdad es que debemos de usar la mascarilla y la gente de Aroche lo sabe, yo se lo pido continuamente, soy el primero en usarla, aunque evidentemente es incómodo. Y solamente cuando uno está en casa o en un espacio donde uno está solo o cuando uno está tomando un café en un bar es cuando uno se la quita, ¿no? Pero el resto del tiempo hay que usarla. Alcalde, hemos podido ver también en estos días como Aroche se ha sumado a muchos municipios de la Mancomunidad de la Sierra Occidental en la suspensión de sus fiestas patronales y también en el cerramiento de las piscinas durante el verano. ¿Cómo ha sido la toma de esta decisión? Pues muy difíciles. La verdad es que tan difíciles y tan complicadas que valorábamos que debían de hacerse de manera coordinada un poquito entre los ayuntamientos más cercanos. En ese sentido, pues nos remitimos al ámbito de nuestra Mancomunidad Sierra Occidental para tratar de buscar una cierta coordinación entre todos los pueblos. Hay que pensar que lo que un pueblo decida negativo o positivamente tiene influencia sobre el vecino. Si yo cierro mis piscinas y mis instalaciones es probable que si el vecino de al lado las abre pues eso pueda tener un efecto llamada sobre los vecinos de mi pueblo. Entonces, se trataba de poner en común un poquito las medidas y que todos hiciéramos aproximadamente dentro de que hay que preservar la autonomía de cada pueblo y de cada ayuntamiento, bueno, pues que todos más o menos fuéramos de manera coordinada. Y en ese sentido, pues la mayoría de los pueblos de nuestra Mancomunidad nos pusimos de acuerdo en cerrar las piscinas públicas de verano y en acordar en no hacer las celebraciones de las ferias patronales. En ese sentido, pues nada, Roche se suma un poquito a lo que fue una decisión casi mayoritaria y bueno, y con mucha rabia porque también somos pueblos de interior, que estamos lejos de la costa, que los pequeños van a tener dificultades para darse un chapuzón a no ser que haya posibilidades familiares y que, en definitiva, pues es un sacrificio, ¿no? Pero es cierto que las circunstancias este verano lo han mandado así y que la prudencia obliga a tomar estas precauciones. A pesar de eso, Antonio, suponemos que también otras instalaciones y que se han abierto, otras instalaciones municipales y que también continúan las labores de embellecimiento, obras en el pueblo como son las del hotel, ¿no? No, no, a ver, es cierto que aunque hay que tomar precauciones para la preservación de la salud, también es cierto, eso se ve a nivel nacional y a nivel general, ¿no? Que la economía no puede detenerse absolutamente, que hay que tomar en consideración lo que es la puesta en marcha de medidas que favorezcan que todo empiece a funcionar de nuevo, con las medidas de seguridad que hemos dicho, pero que todo empiece a funcionar, ¿no? Y nosotros ahí lo teníamos muy claro, minimizamos el funcionamiento, por ejemplo, de nuestras actividades municipales, pero no las detuvimos casi que en ningún momento, salvo aquellos días de primero de abril donde todo se redujo a actividades esenciales. Y en ese sentido, pues, bueno, animamos a que la actividad económica vuelva a funcionar, repito, siempre, por ejemplo, con la medida de prevención de la mascarilla u otras, pero que funcione, que exista, que todo empiece a andar de nuevo. Y en ese sentido, pues, pensábamos que el ayuntamiento tiene que dar un poquito de, no sé, de marcar la pauta, de dar ejemplo de que todo tiene, como digo, que empezara a funcionar, ¿no? En ese sentido, pues, ya nuestras instalaciones que pueden hacerlo están funcionando, con todas las medidas de seguridad, pero están funcionando, ¿no? Queremos que, o sea, creemos que es malo, evidentemente, sanitariamente lo que puede producir el virus, pero también es malo aquello que puede provocar una economía totalmente paralizada y estancada. Alcalde, hablamos ahora de otro de los temas que también han preocupado a la población arochena y ha sido una avalancha de robos que ha sucedido en la localidad. ¿Está ya controlado este tema? Bueno, son cuestiones que son complicadas de analizar porque tienen componentes, la causa de estas circunstancias son, pueden tener componentes diversos, ¿no? Nosotros estamos en comunicación continua con Guardia Civil, bueno, también con nuestros vigilantes municipales para tratar de coordinar medidas que evidentemente eviten este tipo de circunstancias, ¿no? Es algo que requiere de la colaboración ciudadana también. Es decir, la gente tiene que estar implicada en que cuando estas cosas pasan, pues, hay una comunicación inmediata con Guardia Civil, con nosotros, para que tomemos toda la información posible y se puedan investigar, ¿no? Estos supuestos, estos robos, ¿no? Que se producen. Se han producido detenciones, se han producido múltiples actuaciones, además se han hecho públicas últimamente algunas de ellas. Ha trabajado muy bien el equipo Roca de la Guardia Civil, un equipo específicamente montado, diseñado para estudiar los robos en zonas rurales, en instalaciones y en equipamientos rurales. Además, recientemente instaurados en nuestra comarca. Que además nosotros hemos remitido comunicación a su delegación del Gobierno, a la comandancia provincial de Huelva, para transmitir precisamente que el apoyo a la iniciativa es absoluta por parte de mi ayuntamiento, de nuestro ayuntamiento, pero creo que también del resto de ayuntamientos, que está pensado de manera muy acertada, específicamente para entornos como el nuestro, y que deben de apoyarse este tipo de iniciativas. También el del fortalecimiento de los puestos de la Guardia Civil de los distintos pueblos. Es muy importante que insistamos en que la presencia de Guardia Civil en nuestros pueblos es fundamental para transmitir seguridad y para garantizar seguridad. Y que por tanto, pues también reclamamos que eso, que funcionen bien, que se mantengan, que cuando se quedan vacantes, que sean proveídas de manera ágil y que no haya mucha demora. Todo eso es fundamental, ¿no? Eso, la coordinación con los ayuntamientos, y bueno, y después la lucha también contra algunas cuestiones que lastran o promueven el tema este, y que tienen una índole social, en definitiva, ¿no? Como es el tema de políticas contra la... o para la prevención del consumo de determinadas drogas y estupefacientes y demás, ¿no? Que también es muy importante, porque todo esto ayuda a que efectivamente, pues, haya mayor seguridad, ¿no? Por eso digo que son muchos factores y muchas cosas las que influyen. Combatir este tipo de cosas no es algo que se efectúa de manera automática, no sucede de manera inmediata, tiene que intervenir la autoridad judicial también. Parece que nunca pasa nada, pero después sí termina pasando. Es decir, alguien comete delito, parece que lo comete y se va a la calle, lo comete y se va a la calle, pero bueno, al final todo esto va quedando registrado, se va tomando nota, todo esto va teniendo su trámite, de un sitio pasa a otro, a la fiscalía, de la fiscalía, a la abogacía, de no sé qué, de no sé cuánto al juzgado, del juzgado tramita, y llega un momento en que todo esto tiene su efecto y su consecuencia, ¿no? Y quien es reincidente en un tipo, en la comisión de determinados tipos de delito, bueno, pues al final tiene que dar cuenta a la justicia, ¿no? Entonces, repito, todo esto tiene sus tiempos, sus momentos, y lo que está claro es que no existe la inmunidad, y no existe la, digamos, bueno, el que aquí todo está permitido y todo pasa, aunque haya gente que a veces pueda pensarlo. Alcalde, un último mensaje que quieras ofrecer a los vecinos y vecinas, y bueno, también a todos los que nos escuchan en estos momentos. Bueno, nada, simplemente transmitir eso, mucha confianza en el futuro, que todo el mundo se deje llevar por las recomendaciones que hacemos desde las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, no dejamos de trabajar en lo que son las preocupaciones de todos, ya hemos intensificado, de hecho, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento, pues lo que son todas las gestiones municipales, todas las concejalías están trabajando, yo diría que al 100%, lo que son gestiones prioritarias de nuestra comarca, pues no las olvidamos, un ejemplo es la carretera que se está cometiendo, el arreglo de la 433, que ha sido una reivindicación, bueno, larguísima por parte de, yo diría que de todos los municipios, no por parte de unos y otros no, todos, porque las reivindicaciones han sido, yo diría que generalizadas en los ayuntamientos afectados, en las instituciones, las personas afectadas, ¿no?, y cada uno en nuestro ámbito hemos tomado medidas de presión, que al final, pues bueno, han conducido a que la 433 se esté arreglando, en cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, con la facturación de agua, que también ha habido, no sé, situaciones dispares en los últimos meses, y que nosotros también, por ejemplo, desde nuestro ayuntamiento, hemos puesto un sistema de atención al público para que todo aquel que haya tenido un problema, pues bueno, al menos haya podido tener una cierta respuesta en cuanto a que se haya elevado el consumo, ha habido circunstancias que explican el que se haya elevado el consumo en la facturación, y en definitiva también que, bueno, que cuando se paga más de agua, tiene que ver no solamente porque ha habido más consumo, sino también porque hay otras circunstancias anteriores, como que hubo un mes en el que no se pudo leer, y eso produjo una factura menor, porque fue estimada, y después ha sido compensada en una factura posterior, que ha sido real y ha calculado el consumo que se debía, pero que si uno hace la media de los dos meses aproximadamente da igual, aproximadamente, porque ha habido más consumo de agua en aproximadamente 600 recibos de los 2.000 que tiene Aroche, es decir, la gente al estar en casa, pues probablemente hemos consumido más, aunque no hayamos sido totalmente conscientes, eso unido a que efectivamente el precio del agua en nuestros pueblos, pues hay que reconocer que es importante, en relación a que son pueblos que yo siempre quiero explicarlo y quiero decirlo, y me detengo en esto, si me lo permitís, porque creo que es importante, estamos en el sur de España, donde el agua es un bien escaso, y donde por desgracia carecíamos de infraestructuras, instalaciones y equipamientos adecuados durante muchos años, yo recuerdo haber llegado yo, yo he sido alcalde, en 2003 que llegué a la alcaldía, y cuando llegaba el verano no teníamos agua, directamente se cortaba, porque se acababan, los acuíferos se agotaban, teníamos que tirar de un pantano que tenemos en Aroche, donde el agua, me lo traían en botella los vecinos, cuando existían las quejas esas, porque el agua salía negra, era agua de chocolate, y entonces la gente se quejaba de que no teníamos agua, y yo en aquel entonces decía, Dios mío, ¿cómo se puede arreglar esto? Claro, la solución viene por inversiones, viene por gastar dinero en instalaciones, por hacer pozos como se han hecho en Aroche, a más de 200 metros de profundidad, en acuíferos que no se habían tocado nunca, y que no son, digamos, accesibles prácticamente por ninguna entidad privada, por ningún privado, y que garantizan un agua de calidad, pero claro, eso vale dinero, además tuvimos que sustituir toda la red de agua potable desde donde estaba, desde el pantano, desde los pozos, hasta los depósitos, hicimos un depósito que duplicaba la capacidad del que había, de 2 millones de litros, se hizo una nueva depuradora de agua potable que no existía, porque el agua, únicamente cuando se llega al ayuntamiento, se cloraba, pero no se le daba ningún tratamiento más, y ahora se le da un tratamiento completo, y el agua está garantizada sanitariamente, además se hizo una depuradora de aguas residuales nuevas que garantiza que el agua que se vierte, pues es depurada y que vuelve al río con un 95% de depuración, claro, todo esto al final tiene una incidencia en el recibo, evidentemente, no obstante, pese a todo eso, estamos comprometidos con que a través de la empresa pública se va a bajar el recibo del agua, pero en definitiva lo que quiero decir es que todo esto son cosas que están ahí, que son actualidad de la gestión municipal y que nosotros no paramos de gestionar, que estamos siempre pendientes y que me encanta de explicar además cualquier vecino que quiera escucharlo siempre. Antonio Muñiz, alcalde de Aroche, muchas gracias por acompañarnos hoy en Más TV Huelva. A vosotros. Nosotros nos despedimos un día más de nuestro programa Más que Palabras aquí en Más TV Huelva, les emplazamos a continuar visualizando nuestra programación, como siempre en Más TV Huelva. 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 Gracias por ver el video.